Primero que nada, quiero aclarar un error que cometí en el vídeo anterior, cuando la ficha de ambos personajes al final del vídeo salió, pues ahora me doy cuenta que en velocidad, humano máximo es superior atleta, y le puse al demogorgon atleta medio, y a Lady Dimitrescu humano máximo alto cuando no es así, el demogorgon es quien es humano máximo alto y hasta de cierta forma sobrehumano, y sería atleta en reacción, al poder reaccionar a un ataque de un guardia soviético entrenado, y Dimitrescu solo sería atleta alto en combate. Bueno, ya alargué mucho esto, así que, comencemos. En el cine del terror, hay un subgénero llamado slasher, en el que un asesino usualmente utiliza un arma para matar a sus víctimas, y un escenario común en este tipo de películas son los campamentos, desde. Viernes 13 a Sleepaway Camp Hoy, enfrentaremos dos asesinos de este tipo de películas, el asesino del campamento de Crystal Lake, Jason Borges, contra, el asesino del campamento Nightwing, Tommy Slater. Ya se la saben, la ficha de ambos personajes hasta el final. Bien, comenzaremos con el asesino menos reconocido de este versus, Tommy Slater. Historia, pues era un chico normal, era tomado. Como el chico bueno por todos en el campamento Nightwing, hasta que debido a la maldición de la bruja Sarafer, este cambió por completo. En fuerza, pues este demostró cosas como, romper la ventana de un carro de un hachazo, clavarle su hacha al cráneo de alguien, destrozarle la cara a alguien a base de hachazos, pudo matar a una chica de dos ataques con su hacha, pudo decapitar a un chico de un solo hachazo, pudo atravesar una ventana de un solo golpe, pudo jalar a una chica del pelo con una sola mano y eso que esta ponía resistencia, pudo romper una puerta de varios hachazos, y pudo levantar con ambas manos a Sigi y someterla con algo de facilidad, y eso que se resistía, siendo que esta tenía una fuerza como para dar un golpe tan fuerte que noqueó a alguien, pudo matar a alguien de un solo ataque con su hacha, luego logró someter y ahorcar con un hilo al grifter quien era de una estatura exagerada, y pudo forcejear con Skullmast quien es mínimo atleta en fuerza. En resistencia, pues este es su apartado más destacable, ya que aguantó ser incendiado, para posteriormente aguantar una explosión tan fuerte que voló los lavabos y la ventanilla de la puerta del baño, y si bien esta explosión lo dejó fuera de combate por un momento, no lo mató, aguantó golpear su mano contra un vidrio, aguantó una apuñalada en el pecho y esta no le afectó, para después recibir múltiples medio golpes en la cara por parte de una chica la cual como dije, tenía la fuerza para noquear a alguien, para después aguantar que intentasen asfixiarlo con un saco, luego que lo apuñalaran en la espalda, para después recibir dos apuñaladas más en el hombro, aunque la segunda apuñalada lo dejó inconsciente por unos momentos, para después aguantarse un golpe en la cara con una pala, y que luego le enterraran esta misma en el cuello con tal fuerza que lo decapitó, y incluso pudo seguir moviéndose después de esto, y luego se regeneró su cabeza, y finalmente, aguantó el daño recibido en la pelea entre todos. Los asesinos la cual dejó a todos bastante mal heridos. En velocidad de combate, pues solo ha demostrado atacar a personas comunes sin que reaccionen, estuvo en el combate de entre todos los asesinos en el cual todos fueron derrotados aunque a veces logran esquivar sus ataques. En velocidad de reacción, solo demostró interceptar un ataque de una enfermera loca, aunque esto fue antes de ser poseído. En velocidad de desplazamiento, solo ha demostrado correr rápido como cualquier humano, y pudo alcanzar a una chica que escapaba de él, aunque ésta se tropezaba. En inteligencia, ataca a la lo loco, pero posee clarividencia, pues puede saber quién tuvo contacto con los restos de Sarah Ferry y quién se manchó de la sangre de quién tuvo contacto con los restos. En Hacks, pues posee inmortalidad, regeneración extremadamente avanzada y clarividencia. El armamento, solo tiene un hacha. Bueno, ahora analicemos a Jason, me saltaré su historia, ya que es la misma que la del original y ya todos se la saben. Bueno, continuemos. En fuerza, pudo atravesar el craneo de un tipo de un machetazo, pudo colgar a una chica de un árbol en poco tiempo, pudo atravesar una mano y un piso de madera al mismo tiempo con su machete, también una pierna y un piso de madera, pudo someter a un tipo con una sola mano, puede cargar los cuerpos de sus víctimas sin dificultad, y también puede lanzarlos, pudo forcejear con un tipo que seguro utilizaba toda su fuerza y ganarle, aunque con un poco de dificultad, pudo atravesar el pecho de un tipo con su machete, para después usar este mismo para levantar al chico con facilidad, pudo atravesar una cabeza y una puerta de madera con un fierro sin dificultad, pudo tumbar unas canoas grandes de un golpe, pudo atravesar una pared de madera con su machete, pudo atravesar una ventana y un muelle, este último debería estar hecho para aguantar el peso de varias personas, pudo lanzar una hacha grande a una distancia considerable, con tal fuerza que, dejó a un chico casi inmóvil, siendo quizás superior que los atletas de lanzamiento de martillo y jabalí, quienes entrenan para lanzar objetos de similar forma y Jason lo hace más casual, pudo azotar al prota de un golpe con un mazo hacia la pared, y al parecer este levito en el aire un poco, y finalmente, pudo ser más fuerte que la trituralora por un momento, impidiendo que lo jalara con la cadena, en resistencia, pues este se aguantó golpes de un tipo en la cara como si nada, aguantó una apuñalada en la pierna para luego seguir como si nada, aguantó el impacto de atravesar una ventana, luego dos apuñaladas en el brazo con un fierro, y al parecer ni se inmutó, aguantó que el protagonista lo entistiera contra una pared, que le clave en una trampa de osos en la espalda, siendo que una de estas como vimos ya podía casi arrancar una pierna, para después ser ahorcado por una cadena, para después que esta se rompiese y cayera al suelo, cayéndole varios tablones de madera a la vez, para después que le clave en su propio machete en el pecho para que finalmente, una trituradora le destrozara parte de la cabeza, y podemos deducir esto por el sonido que se escucha y además el color rojo que se ve en su cabeza, y por último, posiblemente casi ahogarse y el impacto de atravesar un muelle, en velocidad de combate, pudo atacar a personas promedio sin que reaccionen, así como también pudo matar a un policía entrenado sin que reaccione, aunque fue de sorpresa, y mantuvo un combate con el protagonista que tuvo una velocidad similar a la de él, al poder esquivar uno de sus ataques, en velocidad de reacción, pudo interceptar un ataque de un mazo que había sido de sorpresa, interceptó un ataque de un destornillador, y esquivó un ataque rápido de un mazo, para después interceptar otro, en velocidad de desplazamiento, después de haber colgado a una chica en poco tiempo rápidamente, pudo llegar a su cabaña que estaba algo lejos, pudo alcanzar a una chica corriendo que se arrastraba, intentando alejarse de él, y puede subir pisos de cabañas rápidamente, en inteligencia, pues tiene bastante buena puntería con armas de puntería como arcos, e incluso las que serían de combate cuerpo a cuerpo como hachas, sabe ser sigiloso como para que no noten su presencia, y sabe atacar de sorpresa, saber poner trampas, sabe hacer que la muerte de sus víctimas sea lenta y dolorosa, sabe cómo, afilar sus armas, supo hacer tuneles debajo del campamento, y ha puesto campanas para ubicar a sus víctimas, y se memorizó las localizaciones de estas, en armamento, tiene una gran variedad, pero tomaré cuenta la que se le fue llevando y usando más, su machete, en hacks, no posee, aunque podríamos especular que tendría quizás regeneración, ya que se le vio la cabeza ilesa después de que le triturasen, parte de ella, aunque igual no es como que se le haya visto perder gran parte de esta, y podría ser una incoherencia, pero bueno ya alargue esto mucho, así que mejor pasemos por fin a la supuesta batalla, después de la masacre en el campamento de Nightwing, el asesino responsable persiguió a una chica en el bosque, quien era la única sobreviviente, de entre tantas ramas y oscuridad, terminaría, perdiendo rastro de la chica, Tommy decidió continuar buscando a la chica, hasta que a lo lejos de una cabaña, Tommy corría hacia la cabaña para buscar a la chica, habiendo puesto pie sin saberlo, en otro campamento, Crystal Lake, rompió una de las ventanas y entró en la cabaña, no pareció encontrar nada, hasta que se topó con el cadáver de la chica, con sangre en la ropa y una herida en el pecho, al lado, se encontraba un tipo con una máscara de hockey, quien estaba afilando su machete con una máquina, era Jason Voorhees, el niño que se rumoreaba que sobrevivió a ser ahogado, y que era responsable por los asesinatos de ese campamento, Jason volteó, y miró fijamente a Tommy, Tommy hacía lo mismo, y después de un rato, lanzó el primer ataque, las armas de ambos chocaban contra el otro, como si de un duelo de espadas se tratase, Tommy decidió alzar su hacha en el aire, listo para darle un ataque letal en la cabeza, pero Jason retrocede para esquivarlo, y aprovecha esto para patear a Tommy en el pecho, haciéndolo retroceder, Tommy corrió hacia Jason, lanzaba su hacha de un lado para el otro, hasta que Jason lo intenta interceptar, con su machete, pero en vez Tommy tumba el machete al suelo, para después dar otro ataque, Jason lo intercepta, y Tommy aprovecha para investir a Jason contra una pared, haciendo que suelte el hacha, le da puñetazos en el hígado, y después procede a golpearlo en la cara, intenta golpear a Jason una vez más, pero lo intercepta, agarra a Tommy del cuello y lo azota contra la pared, y procedería, a golpearlo en la cara múltiples veces, para después azotarlo contra una mesa, con tal fuerza que se rompió en el impacto, Tommy intentó levantarse, pero Jason agarra su machete rápidamente, y se lo clava en la cabeza, haciendo que Tommy caiga en el suelo, después de un rato, Jason, quien creyó haber sido victorioso, se había alejado de la cabaña, acechaba a otra víctima que resignaba en una, tienda de campamento, ya se había alejado bastante de aquella cabaña, observaba a su nueva víctima, sin embargo, el crujido de ramas y hojas empezó a inundar a sus oídos, después del sonido de algo siendo arrancado de un árbol, como una rama, y al voltear vio a Tommy de pie, este rápidamente se abalanzó contra Jason, Jason apenas y logró interceptar el ataque, después empuja, Tommy pero este se, vuelve a abalanzar contra él, apenas y Jason logró bloquear la rama, es entonces cuando Tommy lo apuñala en la pierna, Jason se arrodilla ante el dolor y Tommy aprovecha esto, le clava la rama pequeña en la espalda de Jason, procede a sacarle e intentar apuñalar a Jason en la cabeza, pero este último le da un patado en el cara, Jason saca su machete y corta una rama de árbol, y utiliza, esta para apuñalar a Tommy en el ojo, Tommy bastante furioso, se saca la rama lentamente, pero Jason aprovecha y de un machete solo decapita, pero Tommy siguió de pie, Jason se sorprende, y Tommy corre hacia Jason y logra tumbarlo al suelo, Jason intenta librarse, sus esfuerzos al verse inútiles patea a Tommy, este último ya empezaba a moverse bastante lento, así que Jason agarra su machete y empieza a cortarle las extremidades, poco a poco, y lo deja inmóvil, Jason siguió cazando más campistas, pero tarde o temprano, se reconstruiría, bien, explicaré por qué Jason ganó, en fuerza, y esto nadie me lo niega, gana Jason, pues este ya puede levantar a gente de casi su mismo tamaño con facilidad con solo su machete, puede atravesar muelles que deberían ser lo suficientemente, resistentes como para aguantar el peso de varias personas, y además fue incluso momentáneamente más fuerte que una trituradora jalándolo con una cadena, lo máximo que Tommy demuestra es destrozar cráneos con su hacha, decapitar gente de un hachazo, levantar con ambas manos a una chica y romper vidrio con sus manos, no son malas hazañas, pero Jason ya hace eso y hasta más, y en resistencia si, gana Tommy, pues si bien lo que demuestra Jason llega a lo sobrehumano, Tommy ya llega a lo muro, aguantándose explosiones que dejan baños hechos porquería, y además pudo volver después de que lo decapitasen, y creo que es bastante obvio la diferencia, pero en donde también hay una gran diferencia es en la velocidad, Jason reacciona incluso ataques sorpresa y puede atacar a gente promedio, rápidamente sin que puedan reaccionar, aún incluso cuando estas ya saben el peligro que impone, mientras que Tommy no demostró casi nada en reacción más que interceptar una apuñalada de una enfermera, y incluso así esto fue antes de ser poseído, y Tommy también puede atacar a gente promedio sin que reaccione, pero usualmente estas se percatan del que peligro que impone hasta que ya es tarde, o bien los ataca de sorpresa, y en inteligencia creo que ni es necesario explicar por qué Jason es superior, Tommy solo posee clarividencia limitada, que igual ni le servirá en combate y ni sigiloso sabe ser, así que ya queda bastante claro, puede que Tommy sea por bastante superior en resistencia, y a Jason le costaría bastante la pelea, pero esto no le va a servir mucho porque igual su durabilidad tampoco es infinita, y poco le servirá si su oponente lo supera en fuerza y en velocidad, orende es el que haría más daño, y quizás Tommy no muera, pues posee su inmortalidad pero le guste o no caerá ante el asesino de Hockey enmascarado. Gracias por ver el video.